Les invitamos este 28 de octubre de 6 de la tarde a 9 de la noche a la Noctabunda Virtual de Laboratorios Juegos del Centro de Cultura de Fleta. Va a haber muchos juegos de horror, mesa y que podremos jugar en línea y con otros con los demás. Participen, es un especial de horror y leyendas. Soy el pavo asesino, vengan a la Noctabunda. Gobierno de México